¿Qué pasaría si la temperatura del planeta aumentara a sólo 4 grados centígrados? Resumiendo, medio planeta quedaría inhóspito, desencadenando un movimiento masivo de población y de lucha de recursos, digna de Mad Max. A ver, la realidad es que aún estamos lejos de vivir algo así. Pero las previsiones indican que si seguimos a este ritmo, a finales de siglo el planeta se habrá calentado entre 4 y 5 grados, y nuestro planeta tendría un aspecto bastante distinto al de ahora. Todas las zonas en amarillo y marrón indican que serían inhabitables debido a la subida de la temperatura. Se volverían desiertos yermo. Le podemos decir adiós a España, Estados Unidos, México, casi toda Latinoamérica, China, India. El Amazonas podría desaparecer y su antigua cuenca convertirse en un terreno inhóspito y verdaderamente hostil gracias a una mezcla de sequías extremas, temperaturas o humedad insoportables y grandes inundaciones. Os recordamos que todo esto son estimaciones, es decir, que no tiene por qué ser así, porque se basa al fin y al cabo en previsiones. Dado que las antiguas zonas serían inhabitables, tendríamos que emigrar a zonas donde sí pudiéramos vivir. Australia, la Patagonia... Pero lo más próximo para todos sería Canadá y la zona ártica del planeta, lo que nos convertiría en refugiados climáticos. Y los países que estén en esas zonas tendrían un poder que antes no tenían. Y no solo sufriríamos una transformación radical de la política mundial, sino también del acceso al agua. Para entonces muy limitado y escaso para la mayor parte del globo, para nuestras cosechas, nuestra alimentación y un largo etc. Noruega, Suecia, Canadá o la Antártida pasarían a ser el centro del mundo. Ah, y nos olvidamos de todas las zonas que quedarían inundadas por el aumento del nivel del mar, las que están señaladas en rojo. Bueno, esto al fin y al cabo significa que los humanos nos iríamos a habitar nuevas tierras y sobreviviéramos como especie. Pero por otro, y como siempre nos ha enseñado la historia, la escasez de los recursos nos llevaría otra vez a la lucha por ellos. ¡Gracias!